Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola como baila Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a hacerme a Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa ¿Quién te va, mija? ¿Y por la WP, viejo? Así nomás copa, Pedro, puro es la banda armada A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ay, ale gusto Y a mí me gusta Y a mí me gusta Me gustan los parties y las desveladas Lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida Y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre El ambiente me prende Yo así soy feliz No le temo a la muerte Yo no pienso en eso Es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy externo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la loquera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo Se lleva de todo a ganar parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Lleguen a mi entierro Música de banda Echenme loquera Y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy externo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le entro a la loquera La vida es prestada Y hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Quiero estar contento Mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores No quiero sus lágrimas Lleguen a mi entierro Música de banda Echenme loquera Y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Música de la ciudad Música de la ciudad Trabajo como varios comenzamos Yo empezaba desde los 14 años Piensan que muy fácil es el contrabando Va subiendo y los putazos aguantando Y está muy cabrón Un momento voy a prenderme un tabaco Pa' seguirles con la historia Pa' seguirles con la historia que hoy les canto El amigo la confianza fue ganando Cada día se fue más relacionando Sigue firme hoy Estatales con rango de inteligencia En la tía En la tía me cayeron a la fuerza Cinco horas me tuvieron secuestrado Pa' acabarla me tumbaron una feria La alcancé a librar Pero es como todo cuando está subiendo Rolan los mitotes Te cae el gobierno Hoy hasta la DEA Me pide unos versos Quieren que les cante Yo no estoy de acuerdo Hace poco un sheriff Me torció moviendo Jale de trabajo Pa' que se los niego Casi estoy seguro Que fue por un dedo Alguna madrina Por aquí en San Diego Y con esto nos vamos Hasta Tijuana La marca Registrada 26 números de la camiseta De los cholos El doctor para la empresa Noticieros que difaman Mi persona Ya le quieren poner precio A mi cabeza No se va a joder Mi San Judas En mi pecho va con tinta Ese viejo ese Que a mi siempre me cuida Una clock 19 para defensa Está en uno pa' cualquier tipo de ofensa No soy cagazo En Cherokee me paseo por Chula Vista Y también me la rolo por San Isidro Cuento con el amor de mi madrecita Con mi esposa estoy de más agradecido Mucho me apoyo La historia es muy larga Y el papel muy corto Son muchas hazañas Y no me echo loco A esos del gobierno Les mando un saludo Ya se dieron cuenta Que uso bien el coco Para el compa Pavel Y para el pelón También para el cruces Y el gavilanzón Pa' mi compa Buó Ahí va el saludón También para Italia A la orden estoy Saben que no miento Que tengo razón Paren bien la oreja Presten atención Les dejé receta En esta canción No más pa' que sepan Quién es el doctor Parención Día 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 Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Ricky, Nati, no de lo romántico Tú te ves cara, Ricky, Classic Cuatro Fantástico, ¿a qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy pa' entambiar Te voy a correr la multa Yeah, baby, bienvenida al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Dumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldí, yeah Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la baja hasta el suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga porque esto, yeah Cara de que te gusta, freaky nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa, el video me presto Y ponme en el arresto, que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nati Lo joven debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ey Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos y esa nalga me la baja Al suelo, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaking nati Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classy, encuentro fantástico ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue buscándome, que yo no voy a fantasear Te voy a correr la muerta Wow Eh, eh, uh-huh Felcio, felcio Kale, 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 eh Uh Julia Ey, this baby me go Brrr Ey, yo Mauro Hmm Kale, 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 Kale